¡Ay! ¡Ay! ¡Veste! ¡Aquí atrevido! ¿Qué tal es? Mucho gusto. Yo me llamo Teresa Suárez. Pero todo el mundo me dice gaviota. Un placer gaviota. ¿Quién es esta? Es una recolectora de café. Quería decirle que yo, la gaviota de yo es en serio. Ninguno de nosotros la vamos a aceptar a usted como miembro de esta familia. ¿Ustedes siendo tan diferentes y cree que esa relación vaya para alguna parte? Es que entre él y yo, no sé, nos divide. ¿El mundo entero? El mundo y un poco en plata. Si gaviota está entusiasmada, yo le diría que se baje de ese bus, porque con ese hombre... Me presento, soy Leonidas Salinas, agrónomo de la región. Los valleros no se lo merecen, no merecen que usted piense en ellos. Usted puede convertir en la lidia que necesita esta región. Salinas y yo somos amigos. Y él jamás se avergonzaría de mí. Me acaban de avisar que va a entrar otra consignación grande. No voy a seguir usando la empresa de la familia. Lo vamos a seguir hasta que a mí se me dé nada. Te mereces la cárcel, porque eso se llama lavado de dinero. ¿Qué pasó, papá? Se murió mi papá. ¿Qué? Tengo que regresar a Nuevo York. ¿Y usted se va a ir por allá a buscarlo? A una ciudad que ni que no sepa. A mí me parece este irresponsable. La Jota. 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 La Jota.